Los incendios han devastado la isla de Maui en Hawaii y ya van 96 personas muertas y la prioridad ahora es seguir buscando los desaparecidos. Esto se ha convertido en el fuego más dramático por el número de víctimas en Estados Unidos en el último siglo. En las últimas horas han sido encontrados tres cuerpos más, lo que eleva el número de fallecidos a 96, aunque se teme que lo peor esté por llegar porque se espera que los equipos de búsqueda ayudados por perros especialistas hayan muchos más cadáveres entre las ruinas carbonizadas. Hay cientos de desaparecidos todavía, si bien en muchas zonas no hay electricidad ni cobertura de móvil para contactar con ellos y sus familiares y amigos se han movilizado en las redes sociales pidiendo ayuda para encontrarlos.